¡A ver, juega! ¡A ver, juega! ¡Venga, juega! ¡Venga, juega! ¡El aplauso para ustedes! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, 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 me quiere, me quiere, me besa mi morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana dulce y madurita ¿Qué me está diciendo? No me digas tan duro, dulces, goloso Y chupa, que chupa, que es más arroso Y dale un aplauso a tu morenita ¿Qué me está diciendo? Tengo veces que besa la condenada Que se mordista, no sabe nada Así me lo dice mi morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Bésame morenita Bésame morenita ¡Venga, Puebla! ¡Venga, Puebla! ¡Ahí vamos, Puebla! ¡Ese ánimo! ¡Ese ánimo! ¡Ese ánimo! ¡Venga! ¡Venga, Puebla! ¡A ver, Rosario! ¡Aplausos para ustedes! ¡Ahí está! La otra noche fui de fiesta en Caseculia Festejaba ya reunida la familia Maripepa, Felicitas, Luz y Ocilia Y Camila que alegraba la tertulia Mientras tú pedabas niños su mamita Goya que te aprile una voz de la sedia Nos formó a los de confianza los sentiras Y brindamos con charanda de morreria Después de atleta, tocó la pianura Y la que obtuvo sal, seis ochos golas Había un cadete que se daba chelo Mas la carica con las panchas la mueva ¡Levanten la mano las mujeres! ¡Ándale! ¡Eso! ¡Esto es para ustedes! ¡Le grito para fuego! Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Que se prenda en el calor De nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser Un solo ser Un ser contigo Te quiero ver En el querer Pero soñar En la dulce sensación De un beso Por lo que quisiera Amorcito corazón Y si no te nació Por ti Por ti Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti No 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 No